Ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, se entrega a las autoridades, asegura ser inocente y perseguido político. Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, recibe a normalistas de Guerrero que aprobaron la evaluación docente. Ricardo Anaya y Margarita Zavala acuerdan unidad en el Partido Acción Nacional rumbo a 2018, luego de un encuentro que sostuvieron ayer. Producto Interno Bruto Turístico crece 3.4% en el segundo trimestre de 2016, según cifras del Inegi. Presidente Barack Obama recibe a Donald Trump en la Casa Blanca, con lo que comienza de forma simbólica la transición de poder. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.